Avanza con fe. Tú llevas el poder de mi espíritu, que te impulsa a hacer cosas grandes y extraordinarias. Hijo amado, hija amada, quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola. Yo estoy contigo, y en este día vengo a disipar las dudas de tu corazón, pues quiero que entiendas que no tienes por qué estar preocupado, porque yo escuché tu oración y conozco todas tus necesidades. No tienes que temer al mañana, ni a los desafíos que puedan surgir en tu camino. Vive seguro, con la certeza de que mis promesas se cumplirán, pues no habrá obstáculo ni enemigo que pueda detenerte. Gracias.